Más de medio centenar de países africanos que pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lanzase una investigación internacional sobre los abusos policiales contra los afroamericanos en Estados Unidos no consiguieron su objetivo y tuvieron que resignarse con una resolución edulcorada sobre el tema. Gracias a esto, el Consejo pudo aprobar por consenso sin necesidad siquiera de una votación una resolución que condena la creciente violencia policial contra africanos y afrodescendientes pero de manera general y sin mencionar en ningún momento a Estados Unidos como se hacía en la versión original del texto. La iniciativa africana surgió a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un policía y pedía inicialmente la creación de una Comisión Internacional de Investigación para Estados Unidos, una fórmula a la que la ONU solo acude ante violaciones muy graves de los derechos humanos pero que fue eliminada de la resolución aprobada. A cambio, se pidió a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que haga un seguimiento a nivel mundial de los actos de brutalidad policial contra africanos o personas afrodescendientes, eliminando así cualquier enfoque específico en Estados Unidos.